Muy buenos días, muchas gracias. Hoy es la última videoconferencia que vamos a celebrar con el presidente de Gobierno, que hemos celebrado con el presidente de Gobierno. Nos hemos emplazado, nos ha emplazado el presidente de Gobierno, lógicamente, a una conferencia de presidentes a finales de julio, con carácter presencial, una vez transcurrido estas semanas de desescalada y las elecciones vascas y las elecciones gallegas. Tengo que decir que seguimos avanzando en la lucha contra el virus y entramos en la última semana del estado de alarma. Castilla y León tendrá su plan para la posalarma. Estamos trabajando para estar preparados el 21 de junio para continuar la desescalada frente al virus que sigue entre nosotros y tendremos ese plan para proteger a las personas, para combatir la pandemia y también para responder ante cualquier situación que se pueda producir con los protocolos perfectamente afinados ante esos posibles rebrotes. Están trabajando un comité de expertos jurídicos y sanitarios que preparan las resoluciones para actuar a partir de la normativa sanitaria y de protección civil que presentaremos en los próximos días. Será esencial, por un lado, mantener el control, la vigilancia, el sistema de rastreo en las zonas básicas de salud para poder actuar con rapidez y, por supuesto, el sistema sanitario está organizado, por un lado en los hospitales, también en los centros de salud y, por supuesto, en los consultorios locales. He reclamado hoy al presidente del Gobierno que debe recalcularse el fondo extraordinario para que llegue a aquellas comunidades autónomas que más hemos sufrido durante la pandemia. Lo justo es que este fondo extraordinario atienda aquellos costes reales de la pandemia en sanidad y en servicios sociales. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más pierde con los criterios de reparto establecidos por el Gobierno de España. A lo largo de esta crisis ha habido cuatro criterios de reparto, uno empleado por sanidad, otro empleado por servicios sociales, el que conocimos hace unas semanas del Ministerio de Hacienda y el que se ha aprobado definitivamente o se da como definitivo el segundo del Ministerio de Hacienda. Estos criterios benefician a las comunidades autónomas con población más joven, con metro y con trenes de cercanías, con más PIB, con mayor capacidad fiscal. Por tanto, perjudica a aquellas comunidades autónomas con alta dispersión poblacional, con gran superficie y con población mayor de 65 años. Como vemos, los criterios van en contra de la lucha contra la pandemia. Eso es algo claro y evidente. Y también van en contra de todas las recetas para luchar contra algo especialmente importante, el que el Gobierno de España quiere hacer una de sus banderas. Van en contra de afrontar en las mejores condiciones el reto demográfico. Los territorios con menos población requieren más apoyo, requieren más dinero y lo que no necesitamos es ni recortes ni que se nos dé la espalda. Hemos pedido una reunión inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir estos puntos. Le he pedido al presidente del Gobierno, sobre este fondo extraordinario de 16.000 millones, hemos pedido dos cuestiones. La primera de ellas es que se repongan los 2.000 millones de euros recortados a sanidad y a servicios sociales. Y, en segundo lugar, que para el reparto se utilice al menos un modelo consolidado, que son los criterios del actual modelo de financiación autonómico ordinario. Bien, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo, con los criterios del actual sistema de financiación autonómico, Castilla y León recibiría más de 110 millones de euros respecto de los criterios actuales que quiere aplicar el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, también le he recordado al Gobierno de España la necesidad de acudir al Fondo Europeo MEDE para financiar el gasto sanitario para poder afrontar los próximos años, garantizar el mejor funcionamiento del sistema sanitario público. También hemos insistido que se aclare el reparto de los fondos europeos. Y algo especialmente importante, Europa ha flexibilizado los criterios de déficit y de deuda. Y esos criterios de déficit y de deuda deben ser repartidos de manera equitativa entre todas las Administraciones públicas. Gobierno de España, comunidades autónomas y Administraciones locales. Las comunidades autónomas necesitamos mayor margen. Cuando hablamos de que necesitamos mayor margen es que desde Castilla y León queremos asumir un endeudamiento para ayudar, por un lado, a las personas, a las familias, a las empresas también. Y necesitamos más margen de endeudamiento para poder gestionar con mayor eficacia para poder afrontar la gestión de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. Ahora, el Gobierno de España no nos deja. A pesar de que se le han ampliado sus expectativas de déficit y de deuda desde Europa, no se hace ese reparto equitativo a las comunidades autónomas. Y, además, a nosotros no nos deja, pero hay otras comunidades autónomas que parece que sí van a poder tener esa posibilidad. Respecto de las entidades locales, hemos pedido la flexibilización de los criterios sobre la regla de gasto, por un lado, y de qué manera se puede utilizar el superávit que tienen las corporaciones locales. Entendemos que esos superávit que tienen ayuntamientos y diputaciones son importantes ahora mismo para la reconstrucción de nuestra comunidad autónoma, de España en general, porque están poniendo en marcha planes y medidas eficaces y debemos tener conceptos claros para poder ajustarse a la norma. Y que una norma restrictiva, una norma estatal muy restrictiva, que tenemos que aplicar desde las comunidades autónomas, no nos permita el poder flexibilizar esos planes de ayuda en lo económico y en lo social desde los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Respecto de los sectores estratégicos, tengo que decir que, como saben ustedes, termina el estado de alarma. Espero que queden cerrados algunos flecos sobre algunos sectores estratégicos. Tengo que decir que nos alegra que el Gobierno de España quiera impulsar un plan para la automoción, como hemos pedido desde hace semanas. Sabemos que es necesario para el sector. Pero lo primero que tengo que insistir es que me ha parecido sorprendente que el Gobierno de España hoy anuncie que va a haber un plan para la automoción sin habernos llamado a las comunidades autónomas que tanto tenemos que ver y decir sobre este sector. Hemos estado liderando las comunidades autónomas. Un plan respecto a estas cuestiones. Hemos hecho algunas aportaciones que al menos espero que desde el Gobierno de España se nos tenga en cuenta. Por un lado, ayudas a la demanda, la posibilidad de cambiar de vehículo, fomentar el cambio de vehículo. En segundo lugar, el impulso a la industria 4.0. En tercer lugar, también las ayudas a la modernización y a las inversiones. Pero hemos apostado, hemos defendido, hemos dicho que esto se tiene que hacer con neutralidad tecnológica. No sería justo una posición en estos momentos en favor de un vehículo eléctrico que no se fabrica en Castilla y León, que es absolutamente irrelevante en España. Y, por tanto, entendemos que lo que hay que hacer en estos momentos es apostar por la transición ecológica, sí, pero apostar también por un sector, el de la automoción, fundamental, imprescindible en Castilla y León y en España. Genera muchos puestos de trabajo, genera muchos empleos, no solo de manera directa, sino también de manera indirecta. Seguimos pendientes de otros planes estratégicos para el comercio, para el turismo y, especialmente, para la hostelería. Hemos pedido bajar el IVA del sector del turismo y, en concreto, el de la hostelería, por cuanto van a ser sectores que van a tener una mayor dificultad a la hora de entrar en la nueva normalidad. Y seguimos pendientes de que se apueste por el sector de la industria agroalimentaria y que se defienda la política agraria común para que, al menos, vengan los mismos recursos económicos para los agricultores, los ganaderos de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Que lleguen, por lo menos, las mismas cantidades que ahora reciben las personas que se dedican al campo. También hemos insistido en algo en el que creo que ha habido práctica unanimidad a lo largo de todas estas intervenciones, que se prolongue la extensión de los ERTE para los sectores más afectados. Respecto de la educación, decir que hemos coincidido en el consenso que tuvimos el otro día en la Conferencia Sectorial de Educación con el Gobierno de España y otras comunidades autónomas. Entendemos que el consenso es la mejor postura para afrontar el inicio del curso escolar y académico, pero le hemos pedido la necesidad de duplicar los fondos destinados a mejorar el sistema educativo. Por cuanto, los fondos que hasta ahora se dedican solo llegan para la mitad del curso. Con el planteamiento actual no afrontan todo el curso educativo, que se desarrolla en dos ejercicios presupuestarios. Por eso hemos pedido duplicar los fondos para este año, el año 2020, y el año 2021, el próximo semestre del 2021, que es lo que va a durar el próximo curso escolar. El incremento de costes es algo fundamental y las medidas de seguridad por la pandemia también es imprescindible. Va a afectar a los dos ejercicios presupuestarios, el 20 y el 21, y no se pueden, como saben, dejar descubiertas las facturas a la mitad de curso. Decir que, como ya anunciamos, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León una serie de medidas especiales de precaución para garantizar la seguridad sanitaria de aquellas provincias que han pasado a fase 3. Se trata, fundamentalmente, de ejercer un mayor control sobre el ocio nocturno, evitar el consumo en las barras de los bares, así como limitar la reapertura de determinados establecimientos. Ya he dicho, el ocio nocturno, los locales de apuestas y de juegos y de apuestas. Insisto, yo creo que algo en lo que hemos reiterado. Todas las medidas que adoptamos siempre tenemos en cuenta que la salud es algo prioritario para este Gobierno, para el Gobierno autonómico. Van a tener en breves instantes la posibilidad de acceder a la nota de prensa más extensa y detallada que aclara y que explica algunas cuestiones que puedan surgirles. Y, a partir de aquí, que puedan surgirles sobre esta cuestión que se ha publicado hace unas horas en el Boletín Oficial de Castilla y León. A partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí. Ha hablado en su intervención de un plan que se está preparando, un plan posalarma. Sé que en este momento se está trabajando en él, así lo ha apuntado, a partir del 21. No sé si nos puede comentar un poco en qué consistiría, si se limitaría un poco… ¿Se podría limitar la movilidad o se tendría más control sobre ciertos establecimientos? No sé en qué va a consistir. Cuando tomemos la decisión, informaremos, como hemos hecho siempre, de manera inmediata. Sí, aquí. El próximo día 21 concluye el estado de alarma y, en teoría, hay libertad de movimientos en todo el territorio nacional e incluso del exterior. ¿La Junta de Castilla León se plantea en estos momentos poder aplicar algún tipo de restricción de movilidad en alguna provincia, zona básica, en algún lugar? Bueno, respecto de las fronteras, algo que ha comentado el presidente del Gobierno. El 21 se abren las fronteras en el espacio Schengen, excepto Portugal, por petición del propio país vecino. Es algo que debemos respetar. Se reabrirán a partir del 1 de julio, tardarán diez días aproximadamente en reabrirse las fronteras con Portugal, que, como saben, tienen especial incidencia en el oeste de la comunidad y, en concreto, en las provincias de Zamora y de Salamanca. Respecto de lo que va a ocurrir en los próximos días, yo creo que hay que ir viendo la evolución epidemiológica para ir tomando las medidas más adecuadas y correctas. La evolución epidemiológica, los informes de los expertos. El diálogo con la comunidad científica ha sido quien ha guiado los pasos, nuestros pasos, los pasos de la Junta de Castilla y León a lo largo de todos estos meses de pandemia y es lo que va a seguir haciendo. Día a día tendremos que ir viéndose esa evolución porque puede ir viéndose, bueno, pues, circunstancias que puedan variar. Sí, aquí Juan López de Agencia ICAL. El presidente del Gobierno creo que les ha transmitido, hablando de la apertura de las fronteras en Portugal, de realizar un acto en el que estarían las principales autoridades, tanto el rey como el primer ministro de Portugal y el presidente de la República. ¿Se ha valorado la posibilidad de que sea en algún lugar de la raya de Castilla y León o se ha identificado? Bueno, eso es una decisión que corresponde a los dos países. Por supuesto, yo esta misma mañana vamos a remitir a las autoridades españolas nuestra puesta a disposición, por supuesto, de todo el territorio de Castilla y León y, más concretamente, de Zamora y de Salamanca. Sí, aquí. Yo quería, en relación con el pacto de reconstrucción de la comunidad, sí que quería preguntar qué falta para alcanzar dicho pacto, porque, bueno, hace unos días IGE al vicepresidente sí que hablaba de que iba a ser algo inminente y el PSOE de Castilla y León señalaba que faltaba cuantificar el dinero en algunas medidas. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es una reflexión profunda de qué es lo que nos demandan las personas de Castilla y León. Nos demandan acuerdo y pacto, que seamos capaces de entender que es algo fundamental que todos aportemos en un acuerdo importante para toda la comunidad. Yo creo que desde la Junta de Castilla y León estamos recogiendo ese sentimiento, esa voluntad, ese anhelo y, si me permiten, esa esperanza de las personas de Castilla y León de poder llegar a un entendimiento. Eso es perfectamente compatible con un programa de gobierno por parte de la Junta de Castilla y León y es perfectamente compatible con la labor de control parlamentario, control político que pueda hacer la oposición. Yo ahí, saben ustedes que la semana pasada en el Parlamento le hice una apelación al principal líder de la oposición de que nos entendiéramos, de que llegáramos a un acuerdo. Yo creo que es cuestión ya de tomar decisiones. Sí, y ve este pacto inminente, como apuntó el otro día el vicepresidente. ¿Podría ser en próximos días? A mí me gustaría que sea cuanto antes y que pueda ser cuanto antes, que no tenga todo lo que nos gustaría a cada uno de los que nos sentamos en la mesa, pero que al menos tenga la aportación, la contribución de cuantos más mejor. Mire, la Junta de Castilla y León es un gobierno cohesionado. Tiene una mayoría sólida en las Cortes de Castilla y León, pero entendemos que en una posición de esta naturaleza, ante una situación económica y social que nos va a dejar la crisis sanitaria, es necesario hacer un esfuerzo de entendimiento por parte de todos, ¿no? No solo por parte de la Junta de Castilla y León. Tenemos una mayor responsabilidad y estamos haciendo un mayor esfuerzo de entendimiento. Pero ahí, vuelvo a insistir, quiero pedir un esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas. ¿No lo está viendo ese esfuerzo? ¿Eh? Perdón. Que si no está habiendo ese esfuerzo. Quiero pedir un mayor esfuerzo. Pues, muchas gracias. 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 Gracias.